Hola amigas y amigos de crítica sin censura Fernández y Castañeda periodismo evolutivo tiene el placer de saludarles en este nuestro primer programa de este año nuevo 2019 en el cual les deseamos a todos ustedes lo mejor lo que ustedes crean y necesiten en su vida Dios se los conceda sobre todo paz amor felicidad salud y una mejoría económica y parece que a Tamaulipas nos va a ir bien y también a la república mexicana con este nuevo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión y hoy siendo el día del periodista queremos brindarles la noticia pues local estatal en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos hace su primer visita oficial al estado de Tamaulipas ahí en la rijosa en la caliente ciudad de Reynosa Tamaulipas así es hoy precisamente a partir de las 5 30 de la tarde arribó a esta ciudad en un vuelo comercial como ya es la costumbre de nuestro presidente de nuestro presidente y realmente no se vio en este aeropuerto lucio blanco mucha actividad en cuanto a medidas de seguridad se refiere muy discreta la vigilancia algunos tres elementos de la sedena normalmente como si fuese un día común y que un presidente de la república llegaba era algo inusitado no o sea que mucha gente incluso no sabía que Andrés Manuel iba a estar ahí en esta ciudad y por supuesto pues muchos de los que estaban haciendo uso de estas instalaciones aeroportuarias pues no lo sabían y se obviamente se admiraron cuando vieron por ahí pasar Andrés Manuel López Obrador que sucedió previo a esta visita esperada por todos nosotros los tamaulipecos bueno lo normal ya en esa zona fronteriza pero en especial en Reynosa durante la madrugada se registraron dos enfrentamientos uno en Reynosa y otro en Río Bravo entre fuerzas federales y crimen organizado el saldo cinco muertos si no hay muertos dicen que en la frontera el día no está bueno desgraciadamente es así en Tamaulipas amigas y amigos que nos están viendo y escuchando desde todos los estados de la república allá por los estados unidos y centroamérica y sudamérica saludos también para todos ustedes un abrazo muy cordial y efusivo de buenos deseos pues si a esto es lo que lo que aconteció en la madrugada varias horas antes de que se presentara Andrés Manuel López Obrador corrijo la hora son eran las tres cincuenta y uno cuatro de la tarde dieciséis horas cuando arribó a esta ciudad había dicho que a las cinco treinta lo cual es incorrecto lo correcto fue a casi las cuatro de la tarde y fue con un avión fue en un avión línea comercial obviamente el de matrícula AMX por supuesto Aeroméxico vuelo dos mil cuatrocientos noventa y ocho tenemos que dejar estos detalles bien claros porque hoy siendo día cuatro de enero pues es histórico para Tamaulipas para los tamaulipecos porque viene un presidente que empezó a trabajar desde seis meses antes conjuntamente con los principales miembros de su equipo aún sin ser el presidente constitucional solamente electo y ya ha dado resultados dio resultados antes y está dando resultados ahora hoy mismo aquí en la frontera pues puso en marcha lo que viene siendo la zona libre de la frontera norte con un programa que establece apoyos apoyos más que nada en cuanto a lo que es el IVA las rebajas del IVA también la cuestión de la gasolina y por supuesto el aumento de los salarios recién iniciamos estos cuatro primeros días y ya fue aquí donde se pone en marcha en presencia o sea como anfitrión el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien lo recibió muy sonriente muy coquetón muy bonachón se le vio un poco más regordete ahí al recibirlo con una sonrisa que no se le veía desde la campaña en el 2016 cuando aspiraba a ser gobernador de Tamaulipas se sacó la rifa del tigre y ahí está después de las embestidas que dio recientemente pasado este año recién el 2018 bueno pues hoy recibe a Andrés Manuel López Obrador como si nada hubiera pasado más político dirían algunos, más mesurado, todo era armonía y bueno bueno como no hacerlo si no es la mejor manera dicen que en el pedir está el dar y no es la mejor manera de limosnear con garrote es decir golpear para que te puedan dar algo de dinero que muchos dicen que él dice que dinero no es para él que es para los proyectos para Tamaulipas y bueno si la federación tiene una obligación definitivamente con el estado de Tamaulipas y que también es cierto de que el estado de Tamaulipas aporta un ingreso a la federación muy importante por tener precisamente la zona fronteriza más extensa de la nación es por ello que somos un lugar estratégico desde varios puntos de vista desde la economía por el cruce precisamente de mercancías tanto de importación, exportación, el flujo que hay de trabajadores fronterizos que viven de este lado mexicano y que trabajan en los Estados Unidos y algunos que están en los Estados Unidos y que creanlo o no trabajan acá incluyendo a los del crimen organizado es así como se dan estos ingresos además no solamente de las mercancías sino también es un área de estrategia de seguridad nacional por aquello de que también por ahí pasan armas hacia acá y se recibe dinero allá y se transmite también mercancías que van desde lo que es el trasiego de droga de personas trata de blancas incluso ya no solamente los indocumentados y muchísimas otras formas de comercio más que se tiene por parte del crimen organizado el intercambio también cultural es importante pero lo más importante porque radica ahí la riqueza del Estado es el potencial energético si precisamente aquello de las gasolinas el gas aquel producto de petróleo que no se ha extraído aún de las aguas profundas allá en el subsuelo marino de lo que es el Golfo de México y que ocupa una buena parte ya que colina también con un yacimiento extraordinario que se encuentra con los Estados Unidos de tal manera de que Tamaulipas sin rezar importancia a ninguno de los otros estados con todo respeto pero reúne sea por sus condiciones geográficas sea por sus recursos naturales energéticos por aquello del turismo por su Golfo de México y las playas de Miramar aquí en Ciudad Madero bueno la afluencia turística también es algo importante y es por ello que Andrés Manuel López Obrador previamente ha tenido incursiones por medio de la gente más preparada que tiene de la gente de totalmente de su confianza y uno de ellos es Monreal con quien Cabeza de Vaca bueno pues también se dio unos topones ahí y el otro pues toreándolo y hasta el momento pues no le han querido dar la estocada si Andrés Manuel López Obrador hoy pues quiso torear el toro la vaca en este caso pues simplemente se alejó se alejó de su mal carácter de su orgullo y de su vanidad y tuvo que recibir de manera efusiva calurosa digamos bien intencionada al máximo mandatario de la nación Andrés Manuel López Obrador lo cual bueno habla en principio de que o uno de dos o le dieron ya su aplacón optó de manera inteligente en quitarse de los cuernos y yo creo yo digo afirmo y si quieren se los firmo de que quitándose los cuernos Cabeza de Vaca le va a ir mejor y hablo en lo personal eh porque lo tienen ahí eh en la mira con muchas muchas pero muchas eh fojas ahí de investigación que le tienen preparados allá en la ciudad del poder en la ciudad de México más le conviene tener ese trato con Andrés Manuel López Obrador muchos se preguntaron eh estuvieron llamando yo hice llamadas también algunos me escribieron eh messenger whatsapp etcétera eh decían bueno oye pues nosotros creíamos que que le iba a entrar con muchos bueno con las astas para no decir de otra manera eh iba a acornar a Andrés Manuel López Obrador le iba a exigir el dinero para sus proyectos los que él presentó eh nada más que también hay que tomar en cuenta de que la federación no da únicamente para para proyectos eh que cree eh los gobernadores que son eso pasaba cuando el PRI y el PAN pero en esta ocasión se está aplicando toda la reglamentación y deben de ser efectivamente obras no que clasifique el gobernador como prioritarias sino que sea la gente la que elija la que diga cuáles son las obras que realmente le convienen no vamos a abundar demasiado en esto porque eso es otro tema pero que si nos concierne y que tiene que ver con esta primera visita oficial de Andrés Manuel López Obrador que bueno después de esa eh esas dos balaceras que se realizaron esos dos enfrentamientos ahí en zona fronteriza pues obviamente que se pusieron eh los focos rojos para que el personal que llegó un día antes es decir el día de ayer llegaron dos aviones a esa ciudad fronteriza con personal de seguridad obviamente ya no existe el estado mayor presidencial pero si estuvieron presentes fuerzas federales grupos especiales que estuvieron por ahí diseminados en los primeros círculos o las primeras áreas o cordones de seguridad para eh asegurar asegurar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los demás que estuvieron presentes en este evento estuvieran totalmente seguros y otra cosa que sucedió una vez que el presidente arribó a Ciudad Reynosa es el cambio de lugar si cambiaron la sede el sitio donde se iba a llevar a cabo este evento oficial en un principio se tenía contemplado efectuar el evento en el hotel Royal Garden ubicado en Boulevard Miguel Hidalgo de la Colonia Ayuntamiento allá por la salida a Monterrey sin embargo tuvo que ser cambiado por los propios organizadores no se precisa quién organiza y supone que el cuerpo encargado de estas giras lo cambiaron al Holiday Inn Zona Dorada en Boulevard Emilio Portes Hill Colonia Prado Sur aproximadamente 4.5 kilómetros de distancia unos del otro seguramente seguramente por seguridad eso salta a la vista hubo muchas personas ahí reunidas para recibir hablo en el exterior en el exterior de este hotel entre ellos de asociaciones campesinas también también aquellos que han perdido que tienen desaparecidos a sus familiares incluso se menciona se ilustra que pusieron por ahí mantas y también las fotos de estos familiares que desafortunadamente aún no han sido encontrados y que también tienen esas peticiones para el presidente Andrés Manuel López Obrador y mucha otra gente para saludarlo y se escucharon por ahí los coreos o sea los coros es un honor estar con Obrador incluso los aplazos al recibirlo ya en el interior del inmueble a punto de comenzar este evento de zona libre de la frontera norte en este caso al hacer uso de la palabra el gobernador fue muy concreto y estableció para mí en lo específico dos cosas importantes una de que disiente disiente en temas concretos del proyecto federal en algunos temas pero a la vez reconoce el impulso para lograr la paz y la justicia de manera suave que bueno que lo hizo tiene el derecho como gobernador a no estar de acuerdo en algunas de las implementaciones que pretende llevar a cabo en el plan federal el nuevo presidente y siendo un estado influyente en cuanto a lo que le otorga a la federación pues también tiene que exigir que la federación le otorgue pues más recursos a Tamaulipas o de manera más equitativa en eso tiene toda la razón de exigir es su obligación si para eso se le dio el mandato eso es lo único que para mí fue trascendente en cuanto a lo que mencionó el gobernador que por cierto fue breve su intervención Andrés Manuel como lo dijo lo expresó y quería hablar poco pero dice que se picó verdad y bueno pues se aventó prácticamente eh nuevamente por espacio de una hora casi si casi la hora eh nuevamente a recordarles recordarles a todos los presentes cuáles son sus eh proyectos más importantes para la nación y por supuesto habló del sureste de donde él procede eh con aquello del tren maya eh muy especialmente también lo de las refinerías y por supuesto habló de algo que a mí me pareció lo más trascendental mencionar de que quieren devolverle la paz y la tranquilidad a Reynosa a Tamaulipas a toda la nación esto es importante porque según algunos eh bueno más bien la la gran mayoría de los futurologos de los regímenes anteriores de las voces autorizadas este los analistas los expertos que han estado en contra de todo aquello que ha planteado Andrés Manuel López Obrador como aquello de no llevar a cabo lo que es eh el seguir con la construcción del aeropuerto que ya se le dio mate o sea está muerto ese proyecto de la construcción del aeropuerto internacional de ya de Texcoco eso definitivamente y lanzó lanzó también suavemente jocosamente como es característico le recordó a todos los presentes y a los ausentes a los que en este momento estén viendo el programa pues se los recordamos el hecho de que dijo cuando yo digo va es que va me canso ganso de esa manera tan simpática tan sutil tan agradable bueno eh es un recordatorio también para el gobernador de que pues se va a tocar con pared nada lo va a hacer cambiar de opinión y lo demostró por ejemplo con lo del aeropuerto así de fácil o sea oponiéndose grandes capitales que obviamente le estaban pagando a esta serie de especialistas que ya les comenté eh que vivían de ellos les alivianaron mucha lana todos los que estaban en esa consorcio para para construir ese aeropuerto pues le metieron lana a estas voces autorizadas en diferentes medios y que siempre vivieron de alguna manera de la iniciativa privada y también de lo que es el gobierno o de atacar al gobierno bueno pues de nada sirvió que les dejaran ahí los fajos de billetes finalmente nada pudo contra lo que se había propuesto Andrés Manuel López Obrador y esta es una forma de recordarles a todos de que si dice va pues va amigas y amigos eh esto de alguna manera también viene a relajar un poco o mucho para algunos lo que creen que iba a ser una continua lucha entre el gobernador y y el presidente el presidente pues no tiene nada de que luchar simplemente pues utilizar a los medios que cree convenientes y que por ley existen para ejecutar los planes en bien de la nación incluido tamablipas les guste o no a los gobernadores incluido Francisco Javier que en este caso le resultó mejor el ser un buen anfitrión que ponerse a las patadas ahora sí que con el presidente ya le midió el agua a los camotes como decimos aquí eh específicamente por aquello de la tradición no de este hacer ese rico dulce o coser los camotes o en esos carrillos con sus pitidos que algunos todavía gozan de de que pasen por sus calles por sus colonias el presidente tiene mucho mucho interés en tamaulipas por lo que ya habíamos comentado sitio estratégico geográficamente sitio estratégico económicamente sitio estratégico energéticamente sitio estratégico turística mente entonces no se les haga raro de que tengan especial atención y sobre todo en ganar políticamente si las próximas elecciones y las que le sucedan de tal manera de que Morena deberá estar presente aquí en Tamaulipas aunque hay algunos análisis que infieren que ya no hay efecto Andrés Manuel López Obrador aquí ya no hablamos de efectos aquí hablamos de realidades ya no hay el efecto Andrés Manuel López Obrador de campaña ahora ya el efecto Andrés Manuel presidente es lo que se les escapa a mis compañeros y eso cuenta mucho si tiene y lo cuenta bien de tal manera que Tamaulipas va a ser beneficiado beneficiado por este nuevo gobierno porque aquellos que no tienen el acceso a la información que si tenemos nosotros por medio de Mauricio Fernández Díaz nuestro socio que se encuentra ya en la ciudad del poder México de planta si básicamente está informándonos acerca de cómo se van dando los pasos y cuáles son las estrategias a seguir en Tamaulipas obviamente información privilegiada del círculo más cercano de las gentes que toman las decisiones los funcionarios que toman decisiones y legisladores también en las dos cámaras tanto en la de senadores como en la cámara baja de los diputados federales del congreso de tal manera que si les podemos adelantar de que hay planes más allá de lo que se ha informado muchísimos planes y acciones que ya se están llevando a cabo de manera eh precisa quirúrgica lento pero seguro eh para poder darle a Tamaulipas lo que realmente requiere y sobre todo que Tamaulipas recupere para nosotros los ciudadanos por medio ya sea con el gobernador esto no se trata de que Andrés Manuel tenga un pleito personal con el gobernador el que anduvo de rijoso y de pleitoso si de bravo norteño pues eh fue el gobernador ojalá y haya entendido de que cuando dice va va y aquello de me canso ganso pues a lo mejor este lo lo pudo entender y si no bueno lo importante es de que de una manera u otra no se lo van a deber al gobernador se lo van tampoco a deber Andrés Manuel López Obrador ni nosotros se los vamos a deber a ellos o sea es la obligación de Andrés Manuel como presidente hacer realidad lo que requerimos los Tamaulipecos y todos los demás habitantes todos los demás estados de la república y el gobernador igual para eso fue electo para que hiciera las cosas pero el gobernador no va a tener dinero de la manera que él quiere porque lo va a controlar directamente Andrés Manuel López Obrador por medio de J.R. su cuñado eso ya lo saben todos falta ver la aplicación real de lo que está detrás de aquella información que no se tiene y que muchos quisieran tenerla y que tampoco es propio proporcionarla en este momento sino cuando se vayan dando ya las situaciones especiales que se vayan dando los primeros resultados por lo pronto les adelantamos que les espera un futuro promisorio a Tamaulipas con o sin el actual gobernador pero para ello es necesario también de que no solamente cambie su conducta el gobernador en cuanto a presentarse como un buen anfitrión sino que también el séquito de parásitos que estamos alimentando ahí en lo que es el Congreso estatal el Congreso del Estado pues en lo que les queda de tiempo puedan mejorar y actuar correctamente ya que si les preguntamos a cada uno de los diputados y lo vamos a hacer por ahí de febrero para darles un poquito de chance de chance de tiempo eh cuantas intervenciones cuantas eh promociones han hecho que han presentado en favor de Tamaulipas aparte de nada más aprobar ipso facto si lo que al gobernador se le antoja vamos a ir entrevistando de uno por uno eso es lo que nos proponemos ahora en febrero y eso hablará y ellos mismos contestarán y le darán la cara a los ciudadanos para ver quienes son susceptibles de que pudieran ser reelegidos pero además todos sin excepción valorados si calificados por la ciudadanía necesitamos obviamente un congreso que sea más apegado a la ciudadanía no existen representantes no existen como tales en el congreso eso de que pertenecen a este sector y que se representa este y otro incluyendo incluyendo a la señora de Morena si también o sea va en el ajo así es de que vamos a meterlos a la licuadora y a ver que si de todos juntos licuados sale algo bueno ahora en febrero y bueno ese será el preámbulo para poder discernir cómo va a actuar usted como ciudadano al emitir su próximo voto en cuanto sea posible electoralmente para renovar o en su caso si ustedes decide elegir a alguien del congreso lo hagan pero de manera bien informada y de manera real ahí hay un registro de cuáles son las participaciones y de qué es lo que aportaron legislativamente cada uno de ellos así que no vamos a inventar nada únicamente vamos a abrir la caja de Pandora y veamos cuál ha sido la acción que han realizado o las acciones que han realizado estos diputados en favor de la ciudadanía y destaca un punto muy importante de hacer región ya con Veracruz tiene muy claro el presidente de que muchos veracruzanos habitan en Tamaulipas sobre todo ahí en Reynosa y que fíjense lo que son las cosas los veracruzanos ahí en la carachina que todos conocemos pues son las áreas electorales que más votos aportan en Tamaulipas fíjense cómo son las cosas y a dónde nos lleva es Reynosa un bastión ahí de poder electoral real específico de veracruzanos bienvenidos bienvenidos muy trabajadores pero es una de las realidades que está tomando también en cuenta Andrés Manuel López Obrador porque tiene planes también para el estado de Veracruz y aquí va a influir también en las próximas elecciones por eso es que lo menciono no porque esté fuera de lugar sino porque es parte complementaria de lo que les venía diciendo de renovar lo que es el actual Congreso Estatal de Parásitos bien yo soy Oscar Castañeda Montemayor su amigo de siempre les deseamos que pasen una excelente noche y que lo mejoren por la mañana hasta luego un abrazo